Hoy te voy a hablar de un postre típico que lleva por nombre Chaca. Cuando Colón en su primer viaje encontró en la hispanula una especie de indígena que consumían algo así como maicáquia o leche de coco y lo cocinaban en una paila. Ese plato le llamaron Chen Chen. Como los españoles veían que ese plato lo ponía a ellos medio flojo y lo estreñía, le pusieron por nombre Locacicago. Con el tiempo el Chen Chen evolucionó y a mediados de los 70 una señora iba a preparar el suculento plato. Ella tenía el maicáquia o la leche de coco cuando iba a echar la sal por accidente. Le echó azúcar para ella enmendar la chaca que dio. Le echó una estilla de canela saliendo un plato más bueno que el coño que se llama Chaca. Si alguien te pregunta cómo tú lo sabes dile, me lo dijo el chombo.